Fíjense, este video lo hice nada más para mostrarles mi invento, enseñarles a otras personas que tienen dificultades de cómo colgar las bocinas, pasarles las ideas. Yo soy de las personas que piensan que uno no se debe quedar con sus ideas, las puedes compartir y gente de otros mercados pues las puede utilizar, las puede aplicar no al 100%, pueden utilizar algo de tu idea. Igual yo miro a veces videos de algunas otras personas como trabajan y pues agarro lo que me conviene, lo que pienso que me va a servir y pues esa era la intención de este video y pues ya 17 mil vistas, muchas gracias en una semana. Aquí les dejo un nuevo video, ojalá les guste y estamos en contacto desde Salinas, California, les habla su amigo Miguel Ángel Meraz, Sonido Epicudo. Y ahí les van sus saludos. Leija, Román Castillo de California, para el amigo Winton Torres de República Dominicana, a Juan Sosa de Argentina, Sonido JGS. Desde el Estado de México, amigo Hacker, Villa del Carbón. Marcelo Cortés desde Texas, Manuel López de Austin, Texas, desde Valle de Antílope, Sonido Rambos. Sonido Latin Party, México, al amigo Salvador de Chile. Vamos a ver cómo sale esta tocada del día de hoy, marcha tipo festival, aquí en la ciudad de Salinas, California. Vamos a ver cómo sale esta tocada del día de hoy, marcha tipo festival, aquí en la ciudad de Salinas, California. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy buenos días a todos! Aquí les muestro la consola Behringer que estuvimos trabajando en este fin de semana con el iPad. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez me llevé las aéreas Eminence 8 cajas, ya que iba a ser un evento al aire libre. Se escucharon bastante bien. Como siempre, pues le regulamos bastante bien a los grupos. Ahí se escucha el sonido, ningún feedback, ningún chillido de micrófonos. Se va muriendo mi alma y va a crecer y que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó... Si nos escucha René, si nos escucha René, si se puede reportar por acá al escenario René. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerden que tenemos nuestra página de Facebook para que nos mande allí su invitación. Saludos para Darell Hernández, para el amigo Martín Torres de Perú, para el DJ Green, Ignacio Claro, para Valentina Camargo desde Colombia, para el amigo Noé Espinosa de Santa Bárbara, California, y el amigo Isaí Escobar desde Oregon, David Hernández desde Tampa, Florida, Sonido Jocelyn, Ordaz Bros Disco, para Carlos Andrés de Colombia desde Bucaramanga, para el sonido Latin Power de Massachusetts, para Jacobo Ordaz de la Ciudad de México, el saludo para el legendario Sonido Tormenta, para el amigo Loco Luis de Houston, Texas, el amigo Marco Vinicio desde Nueva York, y por último el saludo para Saulo Perea, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!